Y en lo que va del año chicos, hemos ganado muchas veces dinero por estos proyectos de dudosa procedencia. Por ejemplo, los monos. ¿Se acuerdan de estos monos? Nos regalaban un NFT, duró como dos meses más o menos y pagó bastante bien. Luego se fueron a la mierda, se llevaron todo. Luego estos mismos monos evolucionaron en unos monos jugadores de fútbol, seguramente se acuerdan de estos. También luego apareció otro, también aparecieron patos, leones y todo esto pagó de manera gratuita por haber entrado al sitio. Pero siempre tenemos que hacer algunos pasos que ya hemos aprendido de memoria. En este video lo vamos a tener que recordar a estos pasos porque tenemos un nuevo proyecto que tiene la misma modalidad y nos va a regalar 16 dólares gratis. Mirá como vienen estos 16 dólares para navidad que nos viene bárbaro para poder comprar para brindar en fin de año. Así que quédate en el video porque obviamente vamos a repasar todos estos pasos y vamos a entrar a este proyecto para poder sacar dinero de manera free. Buenas, buenas, bienvenidos a mi canal Franlis. ¿Cómo les va gente? ¿Cómo andan por ahí? Yo por acá, como siempre, aguantando los parches acá, dentro del mundo cripto, del mundo de las cripto monedas. Saben que vienen difíciles, pero ya vamos a estar allá arriba de nuevo y ya van a venir algunos diciendo, che, ¿cómo entro? Pero los que estuvimos acá aguantando los parches despacito, aguantando las balas, vamos a estar ahí arriba y los vamos a mirar de arriba y decir, sí, ahora te acordás de nosotros. Bueno, para poder aguantar esto lo que tenemos que hacer es seguir buscando proyectos donde podemos entrar gratis. Hydro, donde podemos sacar algún dinerito o entrar con poco capital, aprender en el transcurso de todos estos proyectos para poder estar fuertes cuando se venga realmente la ola y no suba bien arriba. Eso es lo que pienso yo. Y antes de hablar de este nuevo proyecto que va a pagar 16 dólares y lo único que vamos a tener que hacer es pagar apenas un fee pequeño para poder mintiar en el NFT, voy a hablarles del sorteo que hago siempre en mi comunidad. Lo único que hay que hacer es suscribirse al canal, activar la campanita y dejar un comentario con este hashtag que es nuevo, va a ser Franlis NFT, ¿ok? Como dice acá, porque vamos a mostrar los ganadores de la semana pasada, estos ganadores se llevaron 5 dólares cada uno, ya le estoy escribiendo un correo para que se enteren, para que obviamente puedan reclamar su recompensa. Vos vas a dejar un mensaje con este nuevo hashtag, obviamente vas a entrar a mi comunidad de Telegram y vas a completar el formulario que te dejo en un comentario fijado, ¿ok? Donde vos vas a poner tu usuario de YouTube, tu usuario de Telegram, para poder estar controlando un poco que sean personas que realmente existan y demás. También te voy a dejar ahí mi Twitter y mi Instagram, eso es opcional, si me querés seguir, me querés apoyar, a mí me sirve un montón, quizás hagamos otro sorteito aparte para la gente que banca con buenas intenciones. Ahora sí, vamos a hablar del proyecto, basta de chachara chicos. Y ahora sí, estamos dentro del proyecto, ya nos viene con un mensajito avisándonos que nos va a pagar el 3% del NFT que invirtamos o del gratuito, el 3% gratis. Después tiene una suerte de nada, algo como de suerte, al azar, que nos va a pagar un porcentaje, pero ahora lo vamos a revisar, vamos tranquilos. Lo interesante es que nosotros vamos a mintear dentro de este proyecto un NFT que nos van a pagar el 3% diario. El valor de este NFT es de 16 dólares, así que esos 16 dólares, si llegan hasta el final, ok, los vamos a recibir de manera gratuita, ok. Bueno, gratuito, no tan gratuito porque hay que pagar un fee, ahora vamos a ver cuánto es. Es muy poco por lo que me dijeron, pero por ahí vienen los tiros, ok. Como siempre, atento con esto, con el tema de seguridad, vos podés crear una nueva wallet dentro de tu mismo navegador, simplemente dentro de la meta más. Obviamente necesitamos una meta más, si esperen que entro a esta wallet, vos podés ir acá y crear una nueva cuenta dentro de Metamask. Yo directamente tengo una cuenta en otro navegador, porque ya me ha pasado en un proyecto que yo usaba una cuenta secundaria dentro de la Metamask, y este proyecto tenía permisos más importantes y escalaba el afano, básicamente me choreaba de todas las wallets. Entonces de ahí, de ese momento aprendí a generar una wallet directamente totalmente distinta a la que yo uso diariamente. Y la uso en un navegador diferente, ven como se llama esta? Mono. Yo directamente la uso acá. Acá me paso un poco siempre de dinero para poder hacer las operaciones, y luego si saco dinero lo envío a mi wallet principal, a Binance o bien al Tresor, lo que vos utilices para manejarte dentro de las cripto. Ok, bueno, vamos a conectar esta wallet. Ahora igual al final te voy a enseñar cómo puedes revocar todos los contratos para poder estar más tranquilo. Vamos a conectar, acá obviamente nos va a dar a elegir nuestra wallet, elegimos la que querramos, y ya estamos dentro del proyecto. La verdad es que cada vez las páginas se ven más lindas, los NFTs se ven mejores, pero no hay que caer mucho en la trampa, chicos. Voy a ser súper sincero, como siempre, este proyecto y la mayoría de estos proyectos, por eso te mostraba los otros, para compararlos, básicamente al principio regalan para llamar la atención, para poder capturar a esa gente que crea, dice, che, ya está pagando, estoy sacando gratis, estoy pagando, y después vos te confías si invertís, y en el primera de cambio te pegan el zarpazo y se van con la guita. Hay que tener en cuenta que hay algunas alertas que vos podés tener en cuenta, casi siempre cuando antes de irse empiezan a dar ofertas. Che, oferta ahora los NFTs con un 30% de descuento, 50, va a decir, una locura, ahí es cuando pegan en un zarpazo seguro, pero bueno, si vos querés invertir, podés invertir quizás lo mínimo, y después rezar hasta el último día, para ver si podés realmente sacar tu inversión y algo de ganancia. Si no, directamente saca lo gratuito y a Lola, viste, metele a otro proyecto y ya fue. Vamos a revisar los aspectos generales, en este caso, bueno, acá tenemos lo que sería la inversión, tenemos NFT desde 20 dólares, lo mínimo, que creo que es el que voy a invertir yo, luego tenemos NFT hasta de 1000 dólares, 700 dólares, una locura, ok? Los NFT hay que decirlo que están muy buenos, pero andás a ver de dónde lo chorían. Acá dice que tienen partner, yo no les creo ni a palo, o sea, ni siquiera los proyectos postas ponen partner, simplemente son empresas que las ponen ahí, que nunca pidieron permiso, te puedo asegurar que no están ni enteradas con respecto a esto. Pero bueno, ahora sí, vamos a tratar de retirar el NFT gratuito, luego voy a mostrar inversión, ya les digo la inversión que me dijeron ellos para comprar un NFT baratito. En este caso vamos a elegir acá uno que creo que es para novatos, ¿sí? Novice Beneficio, donde acá podemos mintear 1 a 0 pesos, ok? Acá nos va a pedir que elijamos en qué lo queremos pagar o en qué queremos recibir las ganancias. En este caso yo voy a elegir BUSD, ok? Voy a confirmar, pero acá me va a pedir un código o algo así, ¿no? Me dice please enter el código. Bueno, para poner este código yo lo que tengo que hacer es darle click acá y meterme en una comunicación privada con la gente del proyecto. Vamos a entrar acá. Hay que saludar como siempre hacemos porque somos respetuosos y luego ellos nos van a pedir básicamente que hagamos una publicación en una de nuestras redes sociales de un post que ellos te van a compartir. Una vez que vos lo haces, compartís el enlace, compartís una captura y te van a dar un código. Bueno amigos, después de un tiempito básicamente me pidieron mi wallet, me pidieron que publique, puse el enlace de la publicación y me pasaron el código y me pidieron que entrara al grupo y que para poder recibir esta recompensa, este NFT gratuito, prepare, ya les digo, ¿cuánto? 0.004 BNB, que ahora lo vamos a ver cuánto es. Tiki, vamos a refrescar. Una vez que refrescamos, vamos acá, ahora sí le damos enviar, elegimos BUSD, en mi caso pego el código y le doy confirmar minteo. Recuerden que esto me va a cobrar algo, a ver si lo puedo ver. Bueno, acá piden unos permisos seguramente y me está cobrando 0.05 centavos. O sea que nada chicos, todo bien, no es tanto, yo pensé que era mucho más. Vamos a ver si esto se confirma. Obvio que estos tipos nos van a pedir unos permisos medio raros, que ahora al final te voy a mostrar cómo tenemos que hacer para poder... Bueno, acá me vuelve a pedir, en este caso 0.09, ok, así que ya tenemos ahí unos 2 centavos, más o menos, no, 15 centavos, 16, vamos a darle confirmar y a ver qué pasa. Y ahora sí podemos ir a donde dice mis NFT, algo así, a ver, ah, my NFT. Y me aparece mi primer NFT. Vamos amigo, vamos, ya lo tenemos acá, le ponemos, ah, lo puedo transferir si quiero. Yo en este caso no quiero transferir, lo que quiero es darle harwares por primera vez. Y ya dentro de 24 horas, a esta misma hora, le voy a tener que dar click nuevamente. Si voy a mi abajo, dice que ya he ganado 0.40 centavos de dólar de manera gratuita. Esto es lo que vamos a ir recibiendo diariamente y luego cuando juntamos, yo les recomiendo cuando juntan 3, 4 dólares, vayan retirando. Perdemos ahí un poquito, pero vamos asegurando capital y no vamos a ponerle en riesgo de estar haciendo estos clicks y que después nos choreen todo, ok. Ahora sí, desde la wallet que tengo dinero, voy a enviarme 20 dólares para poder mintear un NFT, como me pidieron la gente de este proyecto. Así que vamos a buscar, a ver en qué tengo, tengo USDT, perfecto. Vamos a poner acá, meto aquí y acá voy a meter 21 dólares para poder enviármelos. Estos me duelen porque estos 21 dólares tranquilamente podrían ser para unos patis para mañana que juega la Argentina y verlo morfándome unos ricos patis, ok. Ya tengo 21 dólares, así que vamos a mintear este que dice 20. Voy a poner acá, voy a elegir el capital que tengo en UST, confirmar minteo. Vamos a ver cuánto es lo que nos cobra. Tiki tiki, obviamente que si yo miro acá da miedo, me está cobrando 10, 0, 10 centavos. Le pongo confirmar, otra vez me pide que confirme, en este caso me cobra 11 centavos. No sé, esas cosas, ¿por qué hace doble? O sea, me cobra para poder firmar el contrato, me cobra de nuevo para poder mintear, algo así. Y creo que ya se ha minteado. Si voy a mi NFT, tengo dos NFT. Voy a darle harvest, o sea, voy a retirar ya mi porcentaje diario. Recuerden que es el 3% diario, si no me equivoco. Y estaría recibiendo lo gratuito más lo que invertí. Si vamos al wallpaper, vamos a ver lo que me estaría pagando diariamente. Estamos hablando de 0,60 centavos por día y 18 dólares en un mes. Recuerden, obviamente que esto si dura más tiempo, estaría ganando mucho más. También el NFT gratuito me estaría pagando 16 dólares aproximadamente en un mes. Entonces yo ya estaría bastante cubierto. De todas maneras, hay que ver si dura un mes. Ojo al piojo, no se lleven por esto. Porque seguimos hablando del mismo proyecto con los mismos riesgos. Súper peligroso. También nos muestran lo que estaríamos ganando de porcentaje en el caso de los referidos. Recuerden que les voy a dejar mi enlace de referido. Para que ustedes puedan empezar a laburar dentro de este proyecto. Pedir el gratuito y hacer lo que ustedes quieran. Un detalle que vi ahí leyendo un poco el wallpaper. Es que nos conviene comprar los NFTs de arriba. A mí me convenía que invertí en este caso estos NFTs. Porque el Super NFT me va a dar la posibilidad de que cada vez que invite a alguien, mi NFT va a evolucionar. Si yo compré los de abajo que van a seguir siendo siempre lo mismo. De todas maneras, no pienso volver a invertir. Así que lo dejo ahí y todo bien. Por otro lado tenemos acá que esta chance es para apostar. Pones una cantidad de dinero y te puedes llegar a tocar un NFT con una cierta ganancia y demás. No lo voy a probar porque no pienso poner ni un peso más. Pero toda esta información te la dejo en la descripción. Chicos, saben que tienen que tener cuidado. También debajo en la descripción te voy a dejar un enlace de una página que te deja revocar los contratos de los proyectos medios raros. Te voy a dejar otro video por acá arriba donde hago uso de esa herramienta. Y si vos la querés usar por las dudas, está bueno. Te cobra al menos 0.05 centavos o algo así. Pero te revoca el contrato y te da un poquito de más seguridad. Ahora sí chicos, no se olviden de participar del nuevo sorteo. Por acá les dejo los ganadores. Les voy a mandar un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.